NUVO ENTERTAINMENT ENTERTAINIMIENTO PARA NUV En esta película conocemos a Don Koch, un hombre con un pequeño pasado criminal que compra una casa vieja en los suburbios para vivir ahí con su esposa embarazada y con su perro. Y va a la casa para dedicarse a arreglarla antes de la llegada de su esposa. Y aquí conocerá a un par de personas que le empezaron a hacer la vida un poco difícil. Si no es que podemos comentar que la propia casa le hará la vida difícil. ¿Como Monster House? Algo así. Muy buena referencia, de hecho. Entonces ya más o menos se dan una idea de por dónde va la cosa. Esa es básicamente la trama. Así que señor Chuy, aunque le cueste un poco, ¿qué le pareció la historia o qué nos puede decir de la historia de esta película? No hombre, Lallon, ¿por dónde empiezo? Pues sí, como bien dijiste Lallon, es una historia demasiado simple. Creo que ya la hemos visto en otro tipo de películas, también de terror o hasta de comedia podría ser. Es como muy sencilla la trama de que un personaje quiere arreglar una casa y que ya siempre va a tener como diferentes obstáculos para lograrlo. En este caso, sin entrar en spoilers, es lo mismo en el sentido de que intenta reparar la casa, pero poco a poco nos vemos dando cuenta de que esa casa tiene algo raro que se podría decir que es un poco maligna. Sí, o sea, como el mismo nombre lo dice, es una película de terror, pero sin dar miedo. O esa es mi impresión, vaya. La película básicamente se basa en mostrarnos cosas algo perturbadoras, asquerosas, tratar de eso, de perturbarnos. Pero como que se hace de una manera sin sentido. Hay que decir que durante toda la película no sabemos exactamente qué está pasando, solo que hay algo extraño con la casa y con las personas que Don conoce. Y muy adelante, pero muy adelante prácticamente al final, es cuando nos dan las explicaciones. Puede ser también por esto que todo lo que ocurre desde el inicio nos pueda parecer sin sentido. Pero pues es que, no sé, creo que hay formas de perturbar a uno, porque ni siquiera es que traten de espantarte. Simplemente, ok, creo que hay diferencia entre perturbarte y asquearte. ¿O me equivoco? No, me parece que estás en lo correcto, Lalo. Y lo que hace esta película es provocarte asco, nada más. Repulsión. Y no solo por lo que estás viendo, sino por la película en sí. Tengo que reconocer que solo en una ocasión me llegó a asustar, pero porque me sorprendió. Creo que solo tiene un par de ocasiones en las que realmente usa elementos de terror. Y por lo menos esas dos ocasiones funcionaron. Pero fuera de ahí, creo que estos elementos perturbadores, entre comillas, están completamente desperdiciados. Sabes, a mí justamente tocando ese tema de lo asqueroso y de lo perturbador, por ser perturbador, como que me llegó a la cabeza la película de Midsommar. No sé si la vio el señor Dalón al final de todo. Vi parte, y sí, de hecho, todo el tiempo estuve pensando en Midsommar y en Monster House. Es correcto, es justo como que en Midsommar es igual, perturbar por perturbar, pero en cierta forma tiene un significado. Pero aquí sí es como el lado contrario, como provocar asco nada más por provocar asco de una forma olímpica y sin justificación como tal. Sí podrías decir que hay una película de terror, pero como tal no provoca el sentimiento de terror, sino, sí, como dijiste, era asco. Nada más y nada menos. Y parte de esto tengo que mencionarlo. O sea, en cierto sentido sí tiene, digamos que lógica lo que está pasando y te vas dando cuenta poco a poco de ello, porque todo ese tipo de cosas y en sí la trama tiene una connotación sexual. Ese es básicamente el significado que tiene todo lo que ocurre en la casa. Puramente sexual. Y no solo la casa, sino que los mismos personajes nos conducen a eso, ¿no? El comportamiento que tiene el protagonista, este Don. Varias cosillas que hace por ahí, algunos comentarios, y la historia en sí detrás de la casa. Tiene sentido con lo que pasa, pero repito, son puras cosas asquerosas que solo te causan repulsión por la película en sí, porque en el momento, pues, no sabes por qué. La siguiente parte es con los personajes, que básicamente no nos importan y no sabemos nada de ellos, más que justo lo necesario para la película. Pero repito, lo que pasa no es como que hayamos simpatizado con alguno, ¿no? En ese tema hablábamos de las coincidencias y de que se sacaban cosas como relativamente de la manga. Creo que aquí pasa lo mismo. Como que te van contando algo, y sí, como que está justificado, pero justamente creo que la narrativa no ayuda en esta película. No hubiera funcionado muchísimo mejor, si lo hubieran estructurado mejor, que lo hubieran hecho más lineal, con la historia como tal de la casa, y las consecuencias. O mezclado, pero de una buena forma, no como, ah, ya está aquí esta parte, tan, tan. Y que actualmente te pongo esto para que rellenes ese hueco de información que tienes. Creo que con eso pierde un poco de ritmo. Y ya realmente deja de ser de terror. Es como, a ver, entonces, ¿qué está pasando? Te empiezas a hacer preguntas de, ¿qué demonios? Pero si está pasando esto, ¿qué significa que está pasando allá? ¿Y esos personajes quiénes son? Y entonces, como que siento que eso afecta bastante como a la experiencia de la película, y sumado a que es grotesca, como que para nada logra su objetivo. Creo que es todo lo que podemos decir de los personajes, o sea, realmente no interesan. No conocemos nada de ellos, más que lo necesario. Digo, Don, sí tiene algunas cosas ahí. Está un pasado criminal. Vemos que, pues, como que no es un buen marido tampoco. Cayendo un poquito en spoilers, ¿no? Y eso es todo lo que nos importa. Es más, aunque lo intentaran, creo que no podría simpatizar con el protagonista por esos detalles. Pero bueno, el punto es que realmente en cuestión de personajes no tiene nada la película. Y sí, justamente, la verdad es ese tipo de huecos que dejan y por el cual no simpaticemos con los personajes es porque todo lo intentan arreglar con diálogo. Es como, ah, sí, tú vienes de aquí y no has hecho todo esto. Ya, tan, tan. En lugar de verlo tangiblemente y ya te generas tu propia opinión de, ah, es un malito, ah, no, me cae bien. O cosas así que son muy importantes para una película de terror. La esposa, que tal vez tendrían que haberla mostrado más en la película, pero realmente nos la dejan hasta el final. Creo que tendría que haber recaído mucho en ella, pero por lo mismo de que al principio como que simplemente no importa, es que al final todo se siente muy apresurado con ella. Pasando con lo visual, señor Chay, ¿qué nos puede decir? Honestamente, yo me llevé como una decepción. Bueno, no una decepción, porque realmente no había visto nada antes ni sabía nada de ella, ni me preocupaba realmente. Pero algo que me sorprendió negativamente es que tiene muchísimas, pero muchísimas tomas oscuras al momento y como que juegan con ese elemento muy mal. El típico elemento de que ves algo en la oscuridad y piensas que te va a salir algo y hay veces que sí y hay veces que no. Pero en esta película, sin entrar en spoiler y arruinar la poca experiencia que puedes tener en esta película, es que los están muy mal, pierden el tiempo, mejor dicho, con tomas innecesariamente largas que no llevan a nada, más que creas que va a pasar algo. Pero sí, en pocas palabras, juegan con tomas muy largas que son innecesarias, yo de mi punto de vista. Creo que eso podría ser realmente lo malo. Fuera de aquí, pues es sencilla, o sea, no tiene nada que destacarle. Creo que tampoco está como que tirada para el perro, ¿verdad? Pero ya, o sea, no es nada extraordinario. Muy simple también. Exactamente, como que básicamente se basaron en que todo pasa en la casa y ya con una poca iluminación, yo creo que para ambientar la película de terror, realmente no usan, creo que ninguna corrección de color y sí, sí, muy mínima, que no aporta nada. Es como, eh, siento que para ser una película de terror tienes que tener mucho orden y adelantarte sobre todo a la gente y es algo que no hacen en esta película. Y pasando con el audio, la música, creo que igual, o sea, no hay nada destacable. Una que otra cancioncilla ahí de soundtrack. Interesante, ¿no? Que tiene que ver con el momento, pero, no sé, cuestión de score, pues, se me hizo todo muy simple, muy básico, hasta malo. Hay una escena en la que simplemente hay unos soniditos ahí que fue como, bueno, pues es que ni ayudan con el ambiente ni nada, ¿no? Entonces, creo que también simplemente está ahí y, digamos, apoyar la película como que no lo logra. ¿Sabes? Yo siento que parece que todos los elementos que le agregaron supuestamente para dar miedo les juegan en contra y solo logran que te distraigas. ¿Verdad? Ajá. Sí, de hecho. Entonces, eso es extremadamente malo porque te saca de la película y no logra que tengas como que esa inmersión y que te puedas asustar o que te identifiques con los personajes o que estés interesado sobre todo en la película. Y ya para terminar y evitar hacer ese spoiler que ha sido muy difícil, vamos con nuestra opinión personal y calificación. Señor Chuy, ¿puede hacer el esfuerzo y los honores? Por supuesto que sí, Lalón. Vaya, esto sí va a ser completamente complicado, Lalón. Ay, honestamente, es una película muy para el olvido, honestamente. No hay nada rescatable. Como que todo está hecho para nada más al YOLO, como que creo que no tiene ninguna justificación. Pareciera como si se nos hubiera ocurrido en la mera producción. Es como, hay que poner esto. Y todos como, ah, sí, esto suena bien. Sin contar que la historia, en un punto de vista, ahí esforzándome por verle algo positivo, como que la historia sí pintaba para ser buena, en cierta forma, porque la historia ya en general, si ves los pocos pedazos que te dan, sí se prestaba que fuera una buena película de terror, pero lo que la ruina... Digamos que genérica, pero funcional. Exactamente, pero la ejecución es la que lleva al tras de todo. Está muy mal hecha, no hay ninguna actuación sobresaliente, como dices, no hay ambiente, y en general sí todo está muy mal. No podría decir que es una película de terror, yo creo que sería más como una película de horror, por lo grotesco que llegue a ser, pero muy mal. No sé, estoy indeciso en la calificación, honestamente. Creo que ahora sí, esta no merece pasarme por puntos de asistencia, la verdad. ¿No alcanza ni el 20% de asistencia? No creo. Ni el punto extra que vimos por el día del niño. Por día de la raza, ¿no? Estoy indeciso entre un 2, un 3, a un 4. Es que me dio risa, porque la mitad de la película fue como, a ver, la película se llama Maldición en un tercer piso, ¿no? ¿Y dónde está el tercer piso? Fíjate que yo me quedé pensando lo mismo, porque, o sea, sí se ve qué cosas ocurren arriba, pero no se entiende que es como el tercer piso, sino como el segundo, ¿no? y ya. Tal vez cuente el ático. Podría ser. Sí, yo llegué a pensar que... Pero ahí casi no pasa nada. No, nada más es cuando se arregla mágicamente todo el final. Pero yo lo que pensé es que nada más era como la estructura de la casa, del techo de la casa y ya tan tan. Y bueno, hay que ser un poco benevolentes, Lalo. Tiene un 3. Órale, oye, eres adivino. Le promedí las dos calificaciones que tenía y que una vez entregó una tarea y ya tiene el 3. Ahora sí, por primera vez lo digo en serio. Ok. Yo también estoy dudando porque personalmente no me gustó. Ya tengo ya en la lista de las peores películas que he visto en mi vida. Pero como dije, a pesar del asqueroso que tiene que ver con esta connotación sexual que tiene la película, tiene sentido lo que ocurre. Aunque te enteres hasta el final, el tema central como que está ahí. Se entiende, es lógico, creo, hasta donde cabe. Pero si nos quedamos con la idea de que es una película de terror, pues falla completamente. De terror no tiene nada. Entonces, no sé, yo no la vendería como una película de terror, pero tampoco la encuentro un género. ¿Qué sería? ¿Suspenso? Yo creo que sería horror. Horror, sí, pero ¿qué tipo de horror también? Horror combinado con un poco de suspenso y pues no sé si sea la palabra que estoy buscando, pero a lo mejor es como un equivalente tipo gore. Más o menos. Solo diré que si tienen la idea de verla como una película de terror, se van a decepcionar completamente. Ya sabiendo esto pueden irla a ver y a lo mejor les agrada o por lo menos no les parece tan mala como a nosotros. Pero ese detalle, o sea, es una película que no es clara en ningún momento. No tiene nada de personajes, en historia es simple, hasta donde cabe, música también, ambientación. Así que, ay, yo benevolentemente le voy a dejar el 4. Le voy a dejar el 4 simplemente porque creo que la historia tiene lógica hasta donde cabe. No funciona, no nos importa, pero tiene lógica. Y a lo mejor no negaré que si alguien la ve con esa idea puede que le agrade. Ahora, no es una, olvidé de decir que no es una película larga, no tanto, pero sí se siente, llega a pesar un poco. Simplemente si hubiera sido más corta estaría mejor. Es más, una película sí creo que funciona como un corto, no como un largometraje. Así que se va a quedar así, simplemente. Puede que sí haya alguien a quien le guste, pero honestamente creo que a menos a la mayoría no. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, no ven a la meta arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando somos nuevo video y seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram viendo que otra red personal que vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar, aquí nos despedimos, yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chucha, yo como prefiero. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.